Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Mercadotecnia, que vamos a desarrollar durante el presente módulo. Veamos este caso que se podría presentar. Imagina que ganas 3 millones de soles jugando la tinca, estás en tu día de suerte, de racha, y con ese dinero piensas desarrollar un negocio propio. No tienes todavía ninguna idea sobre qué negocio desarrollar. Entonces, te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué harías para comercializar un producto o un servicio que ofrezcas a un mercado determinado? ¿Qué criterios utilizarías para definir ese mercado al cual vas a dirigir tu producto o servicio? ¿Cómo harías para que tu producto o servicio llegue de manera directa, eficiente a los consumidores? Todas estas preguntas las vamos a responder en nuestro curso de Mercadotecnia, también conocido como Marketing. En este curso vamos a ver una diversidad de temas que nos van a permitir identificar un segmento de mercado, identificar un bien o un servicio que podemos comercializar, qué canales de distribución vamos a utilizar, qué canales de comunicación. Yo soy Osvaldo Cifuentes Bitoki, soy ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Perú. He realizado una especialización en finanzas también en la PUC y un diplomado de Marketing en la Universidad Tarapacá de Chile. Cuento con una maestría en Administración de Negocios y un doctorado en Ingeniería Industrial. Cuento además con más de 30 años de experiencia laboral, tanto en empresas privadas como en empresas públicas, y con más de 15 años de experiencia docente y 10 años realizando gestión en universidades privadas. He realizado docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Lima, Universidad Ricardo Palma, Universidad Perú del Norte y Universidad Continental. Entonces, espero tener la oportunidad de conocerlos a cada uno de ustedes, acompañarlos en esta linda aventura de aprender. Bienvenidos al curso de Mercadotecnia.